¿Sabías que Karl Menger, economista y jurista austríaco, fue uno de los fundadores de la Escuela Austríaca de Economía? Una escuela de pensamiento nacida en Viena, a finales del siglo XIX. Nacido en lo que actualmente sería Polonia, Menger estudió en la Universidad de Viena y comenzó su carrera como periodista en la revista Der Wienertag. En 1871 publicó su obra más importante, Principios de Economía Política, que sentó las bases de la Escuela Austríaca. Uno de los mayores aportes a la economía se encuentra justamente en esta obra, planteando en ella la teoría del valor subjetivo, donde argumentó que el valor de un bien no se deriva de su costo de producción, sino de la importancia que los consumidores le dan, valorando así la satisfacción de sus necesidades y sus objetivos. Otro aporte importante de Menger fue su enfoque en la teoría de la acción humana. Según él, la economía se ocupaba de entender cómo los seres humanos toman las decisiones y cómo utilizan los recursos escasos para satisfacer sus necesidades. Sus aportes sirvieron como base especial para que Ludwig von Mises pueda plantear la acción humana como cúspide de la escuela austríaca que ha influido en el desarrollo de otras áreas de la economía, como la economía conductual y la teoría de juegos. Mises creía que los economistas debían estudiar los fenómenos económicos del mundo real, utilizando la observación práctica efectiva en base de experiencia para desarrollar teorías y modelos económicos no cuantitativos, a diferencia de las demás escuelas que pretendían reducir la realidad a modelos matemáticos, método que ha sido seguido por diversos economistas, incluyendo especialmente a los miembros de la escuela austríaca. Regresando a Menger, en investigaciones sobre el método de ciencias sociales, argumentó que las ciencias sociales debían aportar un punto de vista de aplicación lógica subjetiva y que debían analizar los fenómenos característicos de los procesos y de las personas con gran detenimiento. Creía que los científicos sociales debían centrarse en la experiencia subjetiva de las personas y los fenómenos observables en el mundo real, en lugar de hacer inferencias a priori sobre la naturaleza humana. En resumen, los aportes de Karl Menger a la economía son significativos y han influido en el desarrollo de la teoría económica y otras áreas sociales. ¿Qué te parece este autor? ¿Conocías sus aportes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!